bueno entonces acá estamos en jessica ahorita va a ir a comprar a la farmacia mira muchachas la farmacia pero esta todo mojado aquí porque es lo del niño entonces lleva la fresceta nada pues jessica hola todos vamos a mostrar ahorita lo que ella va a comprar eso pues ella está muy contenta porque gracias al suscriptor que le mandó desayuda pues ella ya primero pasamos a ver la medicina después vamos a ir a comprar la ropa que se va a llevar va pero no no pude grabar allá adentro allá abajo porque tiene mucha música ahí entonces si voy a grabar allá la música me va me va a afectar o sea me tira copyright derecho de doctor o un che entonces mejor quise grabar en de acá pero igual ustedes están dando cuenta y ahí dice apenas ve la letra apenas hicieron tamaño esa letra algo chiquito entonces jessica ya anda comprando un poco y brilla mucho miro yo pero viense mira vamos a ver ah viene esta la jessica mira mucho no le mentimos ya está comprando ve ya está haciendo las compras respectivas sobre lo que necesita no y yo pienso que también que bueno verdad pero que bueno y que bueno que también ella va a pensar su bebé verdad piensa su bebé no solo en ella sí entonces este ella dijo que también se iba a comprar unos pantalones porque no solo dos no hay y yo mismo entonces entonces qué bueno también que se va a ir a ver no hay ahí no hay no hay allí 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 compremos la farmacia vamos 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 una farmacia por allá y dónde entonces bueno está la jessica allá buscando ropa mira mucha por acá ella está buscando con la emel de allí ahí ella sabrá que va a llevar va a ir ya no me meto y va a ir ya son gustos de ella ah eso son pantalones va a están chingones va bueno ahí ya es de gusto de ella va este también chingón ese color me llega a mí bien calidad bueno entonces así me está haciendo gracias el inspector ahí por el apoyo que ha brindado a jessica y él dijo comprar la ropa y lo está haciendo y ahí para allá puede ir todo un poquito por acá y esto se le halla la manga ve qué onda cómo es eso ve aquí le falta un pedazo no es así le falta un pedazo le cortaron un pedazo le cortaron un pedazo dije yo así es esa onda va en teresa mire mire ese ese es que esa cosa me llama vestido enterizo le falta un pedazo pero así es mirá era que me llama vestido recuerda el pedazo de marco lo tengo el pedazo de una gajita mira ahí ah eso es de marcelé eso aquí no se está debajo de eso pantalones ¿me entiende? aquí hay un montón muchacho para escoger aquí ya ustedes sabrán mira que bonita es de la tacha ah está calinado van hay bonita de bonitas hay bonitas de bueno ahí ya sabrá y aquí ah lo voy a probar lo voy a tallar de igual Bueno, nos vendimos para acá, ella dijo que aquí quería verificar, quería ver, pues está bien, ma. Aquí hay bonita ropa y hay variedad, va. Hay shorts, hay blusitas, playeras, camisetas, pantalones, enterizos, de todo. Entonces está bonita. O sea, ir para el gusto, al frente, va. Prácticamente al gusto, al frente, va. Ahí ya depende. Ya depende, ya no tardes en salir allá, muchas cuestiones, dale un chance unos minutos. Como es el calor allá adentro, miro yo. Vamos a ver. ¿El número son 40? No, 40, no. ¿Cuál? La mujer es por 1, 2, aquí va. 0, talla 0, talla 1, 2, talla 2, no, 3, 4, ¿verdad? Eso es 5, 6. Sí lo que entiendo, eso. Y ahora no sé, esos son los componentes. Eso es un roco. Ay, yo te roco para dormir. Eso es... Hay blusitas, hay blusitas, hay camisetas. Pero yo miro, ella usa más playera, no, ¿es eso, playera o blusa? No, a ver, ella no está. Ahí sale, por no, a ver. Es tan chingona, mira Jessica. Mira, eso que le cuelga, ¿cómo es? Eso no, para salir, no, nada más. Ahí es el que va a meter el brazo. Yo pensé que demás debía dar esa tela. Como en la roca mujer hay un montón de estilo, ¿verdad? Sí. Emilia, eso que le sirvo tope. ¿Te gusta hacer abajo para que se la traje? Son top, topes, top. Ah, top, ah, tope. Topes. Ellos empecé, eran topes. Topes o no, top, 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 algo así. Esa es la M. La M, la M de mujer. ¿Cuál es la M? No sé, pues la mayoría son esa talla similares. Eso es lo grande, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno. ¿Cuál de todas? Hay muchas. Ya no hay ni cuál jalar. Ay, sí, sí. Ya son camisetas. Pero con, con mangás, que no se va a meter. Vamos, pero, ¿vamos a otro lado? Sí. ¿Cuánto llevas, considerando los pantalones? ¿Te quedaron esas? Sí, me quedaron todas. Ah, va. Ahí ya ha hablado con la muchacha cuánto vale, cuánto le van a dejar. Tiene el 90% de descuento, dice. Ay, bueno, pues. Va a ser el 90%. Yo soy bueno para regatear, muchachos. No voy a regatear aquí, macizo. Y ya es que hay unas también. Ah, de veras. Y hay unas, mira, bien chingonas. ¿No te gustan? Está en el maniquí. Maniquí, dijo él. Ya no dijo maniquí, no hay maniquí. Mira. Están perronas. Bueno, todos ahí están platicando ellos, ahí. Hay un montón por acá. Ay, qué bonito. Bueno, y Jessica le quiere llevar una mudada a su nene, dice. No, pues está bien. Está muy bonito. Está muy bonito, mire. Ah, esa es la mudada que le quiere llevar. Está bueno. Ah, está bueno. Está bien. Excelente la idea. Bueno, entonces, también hay un prego de ropita para ella. Ahora le quiere llevar una, su trajecito a su nene. Está bien, ma. Está bien, porque el bebé también necesita sus cositas, ¿verdad? Está bien. No, pues buena idea, va. Ya que pues ni modo, va. Ya no solo pienso en uno, en los dos. Es muy importante, va. Y ella también, pues, tenga ese cariño muy bonito para su bebé. Ya ella sabrá el color ahí que le quiere llevar. Todo está muy bonito. Yo todo, mira, igual. Calidad, mira todo. Lo único, hay que ver el tamaño. ¿Cuál le queda? Ah. Está en chilero también, mira. Ah, está en chilero, mira. Está bien chilero, mira. Aquí me montó la subaduñita ahí de lo bueno. Mira, muchachos, como luce, no hay obcepción, es cuimpla. Así es como un luce un día normal. Un día como cualquiera, dijo alguien. Miren ahí. Es grande, y mucha. No hay obcepción, es grande. Ya estamos en el mercado viejo. No hay obcepción, tiene dos mercados. Este es el viejo, el otro es el nuevo. Le dicen viejo porque fue el primero. Y aquí es el nuevo porque fue el segundo. Lógico, a la lógica, da todo, va. Y entonces es el mercado viejo. ¿Cuánto es el mercado, tercero, mercado viejo? Hay dos mercados. Siempre es el mercado viejo, el tercero, el mercado. Está cerca, los dos. Está cerca, a ver. Ahora la divide como dos cuadras. Por ahí, calidad, ve. Calidad toquísimo. Bueno, entonces vamos a ver ahí. Con cuál se anima la Jessica. Entonces ella está haciendo sus compras y... Igual, yo la quiero ir a comer. Ya tengo hambre. Ella me está haciendo protesta la tripa. Miro, yo me siento por ahí adentro. ¿Quién lo va a llevar? Sí. Ah, me llega. Qué bueno, qué bueno. Hoy va a estrenar el... ¿Cómo se llama, Nelly? Sí, Jonathan. Sí, Jonathan. ¿Yonatan? ¿Cuándo mañana mejor? Va, sí, mañana. Hoy le da una buena carguachada y se lo pone. Y ya, calidad le va a quedar. Bueno, entonces, creo que me falta algo por acá. Todavía nos vamos a ver si hacemos más compras por ahí. ¿De vuelta? Gracias. Ok, vámonos.